Matan Pelek hace historia amigos, sean bienvenidos con un nuevo video más para el canal Como se lo repetía, Matan Pelek hace historia, como así que hace historia Así es amigos, Matan Pelek El jugador israelí con ascendencia guatemalteca pertenece a un club en Israel amigos Y el día de hoy hacen historia debido a que ese club junto a Matan Pelek Han ascendido a la liga máxima del fútbol israelí Como me alegro que otro guatemalteco esté triunfando en el de extranjero Si bien él no es guatemalteco 100% Pero como todos ustedes saben el jugador ya ha representado al azul y blanco Y se espera también de que el jugador esté en esta próxima Copa Oro 2023 El jugador Matan Pelek ya había ascendido una vez con su anterior equipo a la liga máxima de Israel Pero este club mal agradecido lo sacó y tuvo que buscarse otro club Lo cual no pudo ser de mejor manera debido a que este club A falta de varias fechas para que concluya el campeonato en la segunda división israelí Ya han logrado ese ansiado ascenso Y Matan Pelek es titular indiscutible con este club Como me alegro amigos de que Matan Pelek nuevamente esté celebrando un nuevo ascenso Y ojalá que luego de que asciendan a la primera división del máximo circuito del fútbol israelí No lo saquen amigos porque así es como cualquier equipo aquí en la liga nacional Cuando ascienden a la mayoría de jugadores lo sacan porque Porque a veces creen que no dan la talla en la liga nacional O no lo sé pero en fin Ojalá que Matan Pelek como se lo repito nuevamente Es titular indiscutible con este equipo Que todavía está participando en la liga segunda división Pero ya ascendieron a falta de varias fechas como se lo repito nuevamente Y ojalá que en las planificaciones de este club La próxima temporada en la liga máxima del fútbol israelí Cuenten con Matan Pelek el seleccionado nacional guatemalteco ¿Por qué? Porque tiene bastante nivel Ya que Matan Pelek es titular indiscutible en este club Y no sean como su anterior equipo que solo ascendieron Y en los cambios que hicieron en ese club Hicieron a un lado al jugador guatemalteco Y ojalá que con este club no pase lo mismo Y lo tomen en cuenta como se lo repito nuevamente Y siga poniendo el nombre de Guatemala en alto Y bueno mis amigos yo hasta aquí voy a dejar este video Buenísima onda ¡Pilas!